¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos a Gaming Plays. El día de hoy seguimos jugando Resident Evil. Resident Evil 2, ya hicimos aquí un save game. Y vamos a continuar con esta aventura que tiene a todo mundo esperando en Asquaz. Entonces, según recuerdo, teníamos que ir a recoger una... ¿Cómo se llama? Teníamos que ir a recoger unos... ¿No es un crack? No sé cómo decirle. Es una válvula. Un valve. Y dentro de una caseta de policía que está saliendo de aquí, está ese valve. Este... Ahorita a este zombie no le voy a poner atención, porque lo que necesito es ir hacia adelante. Y, ah... Voy a poner algunas cosas de por aquí. De aquí me voy a llevar... Es una forma de bajar a la parte donde estaba yo, que había algunos zombies por ahí, del lado izquierdo de la comisaría. Ahorita no necesito ir acá. Lo que sí necesito es este Green Herb, porque en este pasillo... Salen los Creepy Crows. Estos Creepy Crows... Son un verdadero dolor de cabeza. ¡Déjame en paz, hijo de cuerva! Porque si me pican, me pueden bajar bastante energía. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado para evitar los picotazos. Y bueno, aquí vamos a ocupar el valve, porque está el helicóptero este que se crashea. Y vamos a ver, creo que más adelante, un Cinema Display. En el que se ve cómo se cae este helicóptero. Y qué es lo que sucede con él aquí. Vamos a... A jalar a nuestros amigos los zombies para este lado. Y vamos a tratar de esquivarlos a como dé lugar. No es importante que desperdiciemos balas ni vida. De ninguna forma con estos cuates, ¿no? De hecho, me estoy acordando que hay un... Hay un truco, hay un cheat. Para que tú puedas tener... Aquí no había nada, hay algo del otro lado. Balas infinitas en todas las pistolas. Pero bueno, ahorita no es el... No es lo que yo quiero hacer. Quiero tomar este valve handle. Y quiero tomar las palas para la pistola. Y vámonos ahora sí. Este es el escenario de entrada de la aventura de Claire. O Leon B también. Recuerden que este juego se basaba en dos discos. Y dependiendo del disco que pusieras, pues era la aventura que te iba a dar, ¿no? En este caso, recuerdo muy bien que Claire tiene un escenario distinto al de Leon. Vámonos de aquí. Y empieza por la parte de atrás de la estación de policía, que es esta parte que está aquí. Y vamos ahorita a... Irnos de este lado. Maldita cámara. Y aquí usamos el valve handle. Ya apagamos el incendio que hay aquí. Vamos a salir. Y ahora regresemos. Porque necesitamos tomar la siguiente llave y el siguiente plug para avanzar hacia lo que es el laboratorio y la planta química. Aquí es más de lo mismo. Hay que tener cuidado con los... Creepy Crows. Con los Creepy Crawlers. Vámonos de aquí. Y bueno, ya no tuvimos ningún piquete de cuervo. Eso es importante. Y ahora sí, vamos a dispararle a este compa zombie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a poner aquí. Combine esta con esta. Oh, damn it. No quería que me mordiera el güey este, pero bueno. Pues ya que está ahí acostado, ya me mordió. No voy a gastar las balas en él. Todos estos zombies tienen una rotación y esa rotación va en función de un reloj interno que tiene este juego. Ok, vamos a usar la primera joya roja. Y depende de qué momento del juego, dicen los Speed Runners. Depende de qué momento del juego llegas a ciertos cuartos, los zombies van a estar volteando para cierto lugar. Y bueno, aquí ya tenemos el display que nos va a dar el siguiente Spark Plug. Ya tenemos también aquí la llave del diamante. Está ya del diamante que nos va a ayudar a abrir algunas puertas. Ok, el King Plug. Aquí no me acuerdo honestamente si salió un Licker o no de ahí arriba, pero no me quiero quedar a averiguarlo. Y ahora sí, con cuidado. Aquí la rotación de este güey está aquí. Y pegadito a la pared puedo esquivar a este otro compa. Voy para acá. Ahí está. Bien. Entonces, ya salimos de este cuarto. Ya nos hicimos de las dos gemas rojas. Voy a necesitar... Dejar este plug aquí. No necesito cargarlo. El Valve Handle creo que ya no lo ocupa ahorita. Los shotgun shells. Los shotgun shells. Solamente tengo estos. Creo que sí los voy a dejar conmigo en este momento. Vamos a combinar aquí los shotgun shells. Vamos a necesitar ir a un cuarto abajo del lado izquierdo. Y creo que la mejor opción es por acá atrás. Donde estaban los zombies y los cuervos. También necesito ir a la caja fuerte para sacar el mapa de la estación de policía y los shotgun shells que están en la caja. Si mal no recuerdo, la contraseña se cicla. Es decir, es la misma en todos los juegos de Resident Evil. Según yo es 2236. Son de las poquitas cosas que recuerdo. Digo, conforme vamos caminando, me voy acordando de más cosas. Por ejemplo... ¿Hacia dónde tengo que ir yendo? Aquí voy a combinar. Y ahorita voy a dejar este aquí. No lo voy a cargar conmigo. Puedes combinar hasta tres hierbas. Y obtener un beneficio de ellas. Esta es la parte de atrás que les digo. Déjenme ver esta puerta cuál es. It is locked. It's a hard edge under the keyhole. Quiere decir que hay un keyhole aquí. Con una llave. Aquí sí me gustaría hacer una fiesta zombie. Para aprovechar un solo disparo. O dos cuando mucho. Ahí está. Esta es la forma más fácil de eliminar a estos zombies. Y deshacernos de ellos. No recuerdo si aquí había algo. O atrás. Este juego siempre es bueno investigar. Tenemos otro Green Herb. Como ya vieron. Es bueno investigar porque... Esto es bueno investigar. Estos dos. Estos dos. Tres. Seis. Ahí está. Y esta contraseña. También es la que estaba en el primer memo de la estación de policía. Si ustedes recuerdan. Es por eso que me acuerdo bastante bien. De cómo está el rollo aquí. Aquí no me acuerdo si había más. Ya no hay más zombies. Vamos a... Recargar un poco la escopeta. No me acuerdo. Aquí sí había más zombies. Ah no. Ya los eliminé. Es el cuarto donde estaban los... Los cuatro o los cinco zombies también. Aquí vamos a continuar con la escopeta. Tipo Crowd Control. Porque necesito... Necesito estar seguro. De que no hay nada peligroso para el guión. Aquí hay una... Una puerta que se abre. Ya usé la llave del precinto. Y si se fijan. Ya tenemos el mapa de la estación de policía. Se usa aquí la llave. Y hay otro cuarto donde se usa más adelante. Antes de hacer esto. Quiero entrar en el cuarto de aquí. Creo que había algo más. No, no estoy seguro. Voy al otro cuarto ahorita. Pero creo que... No hay... Creo que ya había estado aquí de hecho. En el otro cuarto va a estar la Heart Shaped Key. La que necesito para entrar al sewer. Y encontrarme con un reportero. Con Ada Wong. Y desencadenar la siguiente serie de eventos. Aquí... Voy a necesitar... Tomar este... Chord. Que es para cerrar en su momento las... Las ventanas eléctricas. Aquí... Recuerdo que salía un leaker. Voy a tomar primero este. Espera un momento. Porque ya se me llenó. Y ya la regué. Vamos a combinar este con este. Y no debe haber tomado el Chord. Porque... Prefiero el Spray. Pero bueno. Ya tomamos el Rook Pluck. Aquí sale un leaker. Y vámonos al carajo. No me interesa platicar con este amigo en este momento. Perfecto. Ok. Entonces ya vámonos. Ahora sí. Ah, miren. Este... Estos Chords. Nomás para que sepan. Se usan... Ok. No, no lo puedo usar aquí. Se usan más. Se usan otro lado. Ya tengo la Precinct Key. Que está del otro lado. Pero ahorita lo que voy a hacer es... Si ya tengo la Heart Shape Key. No, es el Rook Pluck. Entonces no puedo ir para acá. Sí necesito ir con Branagh. Necesito ir con mi amigo Marvin Branagh. Ese güey que me apuntó con una pistola. Hijo de su pelona madre. Pero bueno. Eso lo entiendo, ¿no? Está estresado. Se va a convertir en un zombín. Está mordido. Está lastimado. Se está desangrando. Está desesperado. No sabe qué está pasando. Pues es comprensible, ¿no? Vamos a poner... Ahorita les voy a mostrar para qué sirven estas madres. Estas las vamos a poner acá todos juntos. Este también. Y esta la voy a dejar ahorita de usar. Entonces creo que vamos bien. Ahorita voy a regresar al cuarto de Licker. Caminando. Traigo cinco balas. Ok. Aquí si caminas el Licker no te la va a hacer tanto de jamón. Y miren. Lo que quiero enseñarles aquí. ¿Ves? Dice que no se puede activar porque está cortado el cord. Y si usamos este. Pues ya los Shutter se bajan, ¿no? Y ya funciona. Ahora sí. Aquí va a aparecer el Licker. Pero si nosotros caminamos. Y nos quedamos fuera de su box. Obviamente no nos va a hacer daño, ¿no? Ahí ya estaba saltando para decapitarme. Hay que tener mucho cuidado porque puede decapitar. Tiene un solo movimiento aunque no tenga la energía baja. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con estos animales roñosos y torpes. Y vamos a tomar el cuarto del lado derecho donde estaba la amiga zombie. Aquí. Vamos a esperar a que haga la rotación. Ya es useless. Tiramos la llave. Y entrando aquí hay un montón de zombies. Entonces... Tenemos que aplicarla de crowd control. Esperar un poquito. Y decapitarlos a todos, ¿no? Creo que por aquí hay unas... Unas shotgun shells. Sigo ya aprovechando que me acabé las que estaban allá. Their lock is broken. Cannot be opened. Creo que no había nada más aquí. Ya unlocked the key. Y ahora sí vamos a... A la parte donde está aquí Marvin. Vamos a combinar... Esto con esto. Y tomar este green herb en caso de que a Marvin se le ocurra... Se le ocurra... Perdón. Al español. Se le ocurra... Querernos lastimar. Ahí está nuestro amigo Martin Branagh. Y desgraciadamente se lo cargó el payaso zombie. Entonces, pues vamos a darle... Cristiana sepultura, ¿no? Volvemos su cabeza en mil pedazos... Para que él pueda descansar ya en paz. Pobrecito Marvin, ¿no? Ya tuvo mucho... Mucho durante todo este tiempo. Vamos a bajar por acá. Porque quiero... Quiero agarrar las balas que están aquí. Ya tenemos bastantes balas. Eso me da gusto. Y bueno, vamos a tomar... Vamos a leer esta carta. Ya no me acordaba de esta carta. Que dice así. Memo a Leon. Hacia Leon es Kennedy. O para Leon es Kennedy. Muchas felicidades... Porque te asignaron a Raccoon City en el departamento de policía. Todos estamos buscando que seas parte de nuestro equipo. Y te prometemos cuidarte mucho, ¿no? Bienvenido a bordo de todos los amigos de Raccoon Police. Y pues ahí sale la lagrimita de Remy, ¿no? Porque pues desgraciadamente... Este plan se le cebó a los Stars y a los de Raccoon. Raccoon Police Department. Porque pues... Se les vino el Outbreak Zombie después de que... Después de que los hechos de la mansión Spencer... Los tomaran definitivamente por sorpresa. Vámonos ahora sí para este lado. Y ahora sí ya tenemos la llave del corazón. Esta llave nos va a permitir irnos... Para acá. Irnos a la parte baja de la estación de policía. Aquí sí tengo que tener algo de cuidado. Según recuerdo hay muchos perritos. Dato curioso. Miren este zombie que está aquí se está haciendo güey. Si se fijan... Gira la cabeza el cabrón. Quiere pegar una mordida. Y nada más está esperando a que pase por ahí para morderme, ¿no? Entonces... Obvio no me voy a dejar. Vamos a usar la llave de corazón. Ya es useless now. So we discarded. Y ahora tenemos dos más herbes verdes. Vamos a combinar este con este. O ya es un herbe grande, no. Entonces no puedo. Vamos a dejarlo así. Ahorita. Y voy a bajar... Por la escalera. Aquí necesito tomar unas balas que estaban aquí. Ya tengo más shotgun shells. Y aquí hay una puerta y ocupamos una llave con un club. Con un trébol. Y bueno, ya estamos en la parte de abajo de la comisaría de Raccoon. Aquí hay una puerta.